Con el alma marcada por la euforia de la grada, apenas dos lempiras en su bolsillo y un cigarrillo colocado en la oreja, Josué aceptó la propuesta de formar parte de una estructura criminal mientras salía del estadio Chelato Ucles, donde había ido a apoyar a Olimpia contra Motagua, ambos equipos de fútbol capitalinos. La prensa Premium recogió el testimonio de un joven de 22 años, que pasó de ser integrante de la barra Ultrafiel, a miembro de una mara cuya especificación se omitirá por motivos de seguridad. La propuesta le llegó a través de un conocido que formaba parte de la barra seguidora de Olimpia y perfilaba posibles miembros de una organización delictiva, aunque pocos lo sabían según contó el entrevistado a este rotativo. Mire, muchas veces aguantamos hambre en el chante, sin paja. Le digo, yo nunca le quise entrar a lo malo. Además, yo siempre he amado a mi león, pero ni modo, no tenía de otra. Argumentó mientras terminaba de beberse una bolsa de agua y se cambiaba para jugar un partido de fútbol en una reconocida cancha de la capital. El adolescente creció rodeado de pobreza en una colonia marginal junto a su madre y sus dos hermanas de 7 y 9 años. Vivía en una casa hecha de láminas viejas y cartón. Nadie de la familia estudió y se ganaban la vida vendiendo cacahuates en las calles. Pese a las limitaciones, el joven olimpista buscaba la manera de asistir al estadio cada que podía para apoyar con cánticos a todo pulmón a su león, como él mismo le llama. Pedía dinero en la calle o hacía mandados de la gente para poder ir. Sin embargo, luego de la propuesta recibida en medio de las crecientes necesidades familiares, decidió dejar de lado su faceta de hincha y se hizo parte de un mundo donde las reglas son dictadas por la violencia y la deslealtad se paga con sangre, las maras y pandillas. Eso sí, nunca he matado, yo hago trabajos como cobrar extorsión y vender perico o mota, pero como no es lo que me están preguntando, entonces lo que puedo decir es que así fueron las cosas, por necesidad digamos, dijo mientras se amarraba los cordones de sus tenis gastados para dirigirse hacia la mitad del campo donde accedió a conversar con un periodista de este periódico. Josué, quien recuerda con sentimiento a la barra a la que algún día perteneció, reconoció que ha visto situaciones que nunca pensó y ha participado en diversos delitos, aunque ha corrido con suerte de todavía no ser capturado por las autoridades. La fiebre del fútbol, la falta de educación y la precaria realidad económica son los factores de donde emerge la brecha de la que se aprovechan las maras y pandillas para atraer a jóvenes parristas hacia sus filas, según el sociólogo Armando Orellana. Para elevar la motividad por el triunfo o fracaso de su equipo, algunos jóvenes suelen recurrir al alcohol y a las drogas, así estos grupos pasan a ser reclutados por criminales que tienen un espíritu de cuerpo respecto a ellos, consideró el experto. En este contexto se entiende que aunque las barras bravas sean integradas por jóvenes y adultos de diferentes clases social, que comparten un mismo sentimiento por un equipo, la más vulnerable ante los grupos criminales es la clase baja. En muchos casos las consecuencias que acarrea esta transición de barristas al crimen organizado van desde daño físicos por sangrientas riñas entre bandas rivales, la prisión e incluso la muerte.